a lo largo de las Américas. Sin embargo, me gustaría hacer un último comentario dirigiéndome a los puntos que planteó el presidente Correa y que se llevarán también otros presidentes a lo largo de esta discusión. Me encantan las historias y las clases de historia que recibo aquí. Yo soy estudiante de la historia y en efecto conozco varios de estos episodios que se han mencionado. Soy el primero en reconocer que la aplicación de los Estados Unidos ante los derechos humanos no siempre ha sido congruente y consistente. Y estoy sumamente consciente del hecho de que hay capítulos oscuros en nuestra propia historia en los que no hemos, en efecto, observado y cumplido con los principios y los ideales sobre los cuales se fundó nuestro país. Hace tan solo una semana estaba yo en Salma, Alabama, celebrando el 50 aniversario de la marcha a lo largo del puente que tuvo como resultado una violencia horrenda. Y la razón por la que estuve ahí fue la celebración, por el hecho que para mí fue el triunfo del espíritu humano. O sea, personas comunes y corrientes que no recurrieron a la violencia pudieron sobreponerse a la segregación sistemática, se escucharon sus voces y nuestro país se transformó. Nosotros no podemos reivindicar la perfección. Sin embargo, podemos decir que nosotros tenemos una apertura hacia el cambio. Entonces, tan solo les diría que nosotros podemos pasar mucho tiempo hablando de agravios y de injusticias pasadas. Y supongo también que es posible utilizar a los Estados Unidos como una gran excusa, muy cómoda, de vez en cuando, debido a los problemas políticos que podrían suceder a nivel nacional. Sin embargo, eso no es lo que va a aportar progreso, eso no es lo que va a resolver el problema de los niños, analfabetas que no tienen que comer, no tienen suficiente comida. Y eso no hará que nuestros países sean más productivos y competitivos en una economía global. Entonces, quiero que quede muy claro que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, no tiene que ver con el hecho que nosotros pensamos que somos perfectos, es porque nosotros pensamos que la idea de no encarcelar a la gente, si están en desacuerdo con nosotros, es la idea más justa. Quizá el presidente Correa tenga más confianza que yo en la distinción entre la prensa buena y la mala, pero que mala prensa por el hecho porque, que me critica. Sin embargo, sigue hablando esta prensa en los Estados Unidos porque yo no confío en un sistema en el que solamente una persona hace esa determinación. Creo que si creemos en la democracia, significa que que todo el mundo tiene la oportunidad de hablar y ofrecer sus opiniones para defender lo que opina es justo y rezar, tener un credo y organizarse y reunirse tarde como piensan que sea apropiado, siempre y cuando no oven con violencia. Nosotros vamos a seguir hablando abiertamente, pero porque nosotros sabemos en base a nuestra historia, sabemos que somos imperfectos y opinamos que sea apropiado hacerlo. Cuando el Dr. King estaba encarcelado, la gente fuera de los Estados Unidos habló a su nombre para defenderlo. Entonces yo estaría traicionando nuestra propia historia si yo no hiciera lo mismo. La Guerra Fría llegó a su fin hace mucho tiempo y a mí no me interesa el que sigan habiendo batallas que francamente empezaron antes de que naciera. Lo que me interesa es en resolver problemas, trabajar con ustedes, es lo que le interesa a los Estados Unidos, es por eso que hemos invertido tanto en nuestras relaciones bilaterales y es por ello que vamos a seguir invirtiendo en la creación del espíritu de alianza en pie de igualdad, respeto mutuo, sobre los cuales creo que el progreso puede seguir adelante. Muchas gracias. Gracias.